Con una espectacular cena, socialites y celebridades recibieron el Año Nuevo, nada menos que en San Miguel de Allende, considerado como Patrimonio Mundial de la Humanidad, sitio ideal para vivir una fiesta de grandes anhelos para el 2019, sobre todo de paz y prosperidad. El Life Aqua San Miguel fue la sede para que alrededor de 400 asistentes vivieran una velada llena de sorpresas. Dentro de los Happenings los invitados realizaron el ritual de quemar todos los aspectos negativos del 2018 en una gran fogata y posteriormente colocaron en el árbol de los deseos todos los buenos propósitos de este año venidero. Alfonso Martínez, director general del hotel, así como de Lisette Srepaud, directora de relaciones públicas, agradecieron a todos su presencia y dirigieron el brindis de fin de año que se selló con un magno espectáculo de fuegos artificiales que iluminó del pueblo mágico. Los presentes también pudieron disfrutar del show de Paco de María y su Big Band, que tocó un repertorio internacional dando el toque chica la noche en la que se sirvió un menú. A cargo del reconocido chef Eduardo Palazuelos del restaurante Cibu Allende, quien deleitó los paladares con las especialidades de su feudo gastronómico, aspic con terrina de foie gras, relis de tomatillo y un toque de trufa, caldo de coco tierno, con pollo y trozos de coco, mar y tierra langosta, hazmín y verduras al vapor. Y una selección de postres fueron los platillos que se sirvieron para tan especial ocasión. Entre las personalidades e invitados especiales que estuvieron en el festejo se encontraban los hermanos Boneta Diego, Natalia y Santiago, Manolo Caro, Guillermo Escaip, Triana Casados, Juan Diego Covarrubias, Edna Montroy, Sergio Basáñez, Cesari Cotide Canini, entre otros.